Las redes sociales fundamentalmente hoy permiten inmortalizar momentos y uno puede viralizar fotos, videos y también frases. Si hoy, hoy, en el mundo alguien dice que mira Bobo, anda para allá, todos saben que es la frase de Lionel Messi. A partir de esa frase se hicieron memes y a partir de esa frase también comenzó un verdadero merchandising. Por ejemplo, aparecieron las remeras. ¿Cómo se hacen? Así, mirá. Nosotros trabajamos lo que se llama impresión digital sobre remera. El diseño arranca la base de una imagen en la más alta calidad posible, que es lo que está reflejado en la remera. Una vez que ya tenemos la imagen, pasa al proceso de producción. En remera, una remera negra o una remera de color lleva un pretratamiento. Esto es una capa que se echa en la remera para que levante la imagen preseleccionada. Una vez terminada ese proceso de pretratamiento, pasa al secado del mismo en una plancha térmica de calor que lleva a los 180 grados durante 35 o 40 segundos para fijar ese pretratamiento. Una vez que está seca la remera, pasa a la impresora, se calza en una platina con un tamaño determinado, se acomoda para que la imagen que nosotros queremos imprimir quede centrada en la remera. Una vez que sale de la impresora, se vuelve al paso anterior que es el del secado, otra vez en 180 grados, 35 o 40 segundos y ya queda el producto finalizado. Estamos recontentos y es un orgullo poder hacer una remera que a la gente le guste, le cope y nos elija para usarla en este momento que es de felicidad.